¿Qué es el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo? ¿Qué es el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo? Todos están siendo atendidos y lo serán de mejor manera con la inversión que haremos a través de la posibilidad de la urgencia manifiesta y también con las 20 máquinas adicionales. Maquinaria Amarilla que la CAR ha puesto a disposición del Departamento de Cundinamarca para atender las vías que se encuentran afectadas, con ocasión también de ríos de quebradas que están en la jurisdicción de la CAR. Seguimos trabajando con Corpo Guavio, con Corpo Orinoquía y con todas las entidades para garantizar la conectividad de nuestro departamento, la posibilidad de que desde el sector rural puedan seguir sacando los alimentos, llevando a los niños a clase, pero sobre todo trabajando para que no tengamos más pérdidas humanas en el Departamento de Cundinamarca.